La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración, y ha creado en la mente del humano un sinfín de formas y colores que dan vida a la imaginación creadora, y de allí que encontramos parecidos, similes entre animales cotidianos y exóticos, como los pokémones. Sí, pokémones. Si quieres comprobar que no miento, toma tus binoculares y ven conmigo en esta aventura por las criaturas en la vida real parecidas a un pokémon. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Inspirados en el rey El prehistórico Tiranosaurio Rex, aquella criatura que ha inspirado películas de Hollywood, también puede ser la fuente de inspiración de un pokémon. T-Rex ha sido juzgado como un ser con mala actitud, quizás por su gran tamaño y por ser uno de los mayores depredadores de la historia. Pues bien, el pokémon Tiranitar encuentra su inspiración en el gigante prehistórico, aunque le supera por mucho. Esta criatura es capaz de tumbar una montaña con solo un golpe, un golpe, y tener una piel impenetrable y una actitud tan insolente que es incapaz de vivir con más criaturas en un ecosistema saludable. Menos mal es tan solo una ilustración de la imaginación humana. El Tiranitar es un creador y destructor de paisajes, pues el tumbar montañas sepulta ríos y crea nuevos caminos, tapando a los viejos. Sin duda, es mucho más temible que el Tiranosaurio Rex, ¿no crees? Lundesk ¿En algún momento de tu vida has visto dos peces unidos por la boca? Bueno, quizás algún día lo veas y es bueno que sepas que no se están besando precisamente. Y no todos los pokémons son aterradores. El Lundesk es uno de los pokémons más tiernos, pero su inspiración de la vida real tal vez no lo pueda ser. Su inspiración viene del pez gurami besador, o simplemente pez besador. El elostomate minky es una criatura que parece estar dándose besos constantemente. Pero no todo de lo que parece, dicen los abuelos. Y resulta que el pez besador, el cual puedes encontrar en las aguas de Tailandia e Indonesia, tiene su boca en forma de beso. Al igual que el Lundesk, de coloración rosada, este pez besador, según los científicos, lo hace para poder morder a sus presas. Así que en ningún caso, está dando besos. Así que la próxima vez que viajes a Tailandia e Indonesia y te encuentras con uno de estos peces, que se encuentra con otro de su especie, seguro que se están atacando. Aunque se ven muy tiernos, tal vez los de la vida real son más aterradores. Sableye ¿Será posible ser víctima de un pokémon en la vida real? Ciudad de Kelly, Kentucky. Dos familias del vecindario afirmaron a las autoridades locales haber sido víctimas de los poderes hipnóticos, según ellos, de duendes con cabezas redondas y grandes, orejas puntiagudas, similares a las de un murciélago. En cada mano tenían tres garras, con enormes ojos circulares que brillaban intensamente, pero sus cuerpos eran tan pequeños y frágiles. Esto suena aterrador. Aún es un misterio saber qué tan cierto es. Sin embargo, las descripciones concuerdan con el pokémon Sableye, una criatura misteriosa que vive en el subsuelo. Se alimenta de rocas y tiene cristales en los ojos, que son capaces de hipnotizar a cualquiera. ¿Será que fueron víctimas del increíble Sableye? ¿Y para qué los quería hipnotizar? Usurpando el caparazón de otros Hay algunas especies de escarabajos cazadores que consiguen su caza usurpándola de otros. Los escarabajos carávidos depredadores utilizan sus mandíbulas en forma de tenedor para sacar de las conchas de caracoles a sus ocupantes. Estos aterradores exópodos perforan las conchas y las ahuecan. Luego usan el caparazón como un lugar seguro en donde vivir y mudar a escarabajos adultos. Esta aterradora acción ha inspirado de seguro al pokémon Skabalier, una criatura que comienza siendo un pequeño escarabajo y al unirse con otro pokémon, termina por estar bajo una concha que lo blinda de los ataques de otros pokémones. En la antigüedad y en algunas culturas actuales se encuentran constantemente las referencias a misteriosas criaturas con místicos poderes. Entre ellas se encuentra el ave Fénix, quien es quizás una de las criaturas míticas más populares en los últimos tiempos. Muchas personas al escuchar la existencia del ave de fuego piensan inmediatamente en esta criatura del ave Fénix, pues bien, el Fénix no se podría quedar sin un pokémon. Oa es una criatura que sin duda fue inspirada en esta mítica ave. Ambas detallan diversidad de colores en su plumaje y según la leyenda de ambas, solo aparecen para aquellos que son puros de corazón. El ave Fénix, en especial en las tradiciones culturales de China y Japón, son símbolos de renacimiento, pues según la leyenda, el ave Fénix da a luz al incinerarse y hace parte de los cuatro guardianes celestiales. En China, el ave se conoce como Fenhuang y en Japón como Ho-Oh, coincidencia con el pokémon. ZAP2 Dentro de las culturas de los nativos norteamericanos existe una criatura electrizante. Literal. Si los rayos y los truenos pudieran provenir de un gran animal que los provoca con sus movimientos, ¿en qué criatura podrías pensar? Los nativos te darán una explicación sobre los rayos y los truenos bien peculiar. Ellos creían que el sonido, que conocemos como trueno, es provocado por el pájaro trueno, un ave que al sacudir sus alas provoca este maravilloso sonido. Thunderbird es el nombre del pájaro, tan grande que es capaz de capturar ballenas en el océano, así como las águilas cazan a sus peces. Tal vez pueden encontrar su similitud con el pokémon ZAP2, una ave legendaria dentro de la cultura pokémon, con la capacidad de lanzar rayos sobre sus enemigos y vive entre las nubes de tormenta. Ahora imagínate un ave cazando ballenas, lanzándoles descargas eléctricas. ¡Pobres ballenas! Espíritus malignos. Los pokémons son criaturas que en su mayoría pueden encontrar un simil en muchas criaturas que habitan en la naturaleza. Sin embargo, hay un grupo de pokémones que no sabemos de dónde provienen. Pero por un segundo, imagina que pueden ser tan normales como ver una ardilla en el parque. Solo que estos pokémones son un tipo de fantasmas malignos. Les gusta el grito de los niños. Algunos encuentran divertido agarrarlos desprevenidos, tomarlos de la mano y llevarlos al inframondo. ¿Te imaginas una criatura que sea capaz de hacer esto? Además, una sola lamida de uno de estos pokémones bastaría para perecer lenta y dolorosamente. De seguro sería un lugar en el que no querrías estar. Mejor buscar un parque más tranquilo, con patos y ardillas y pájaros. El Big Tribel. Por momentos pensamos que las plantas son seres vivos e inofensivos que adornan nuestras vidas de colores y formas. Pero déjame decirte que no solo se trata de lo lindas que pueden ser. Las plantas carnívoras pueden llegar a ser más temibles que bellas. Este es el caso de la planta jarra. Es una planta carnívora que atrae a los insectos, gracias a un fluido que excreta. Al inofensivo insecto entrar en la campana o jarra de la planta, éste queda atrapado y la planta comienza a succionar los nutrientes que el insecto le puede brindar, dejándolo perecer por desnutrición. Incluso ni el Pokémon Big Tribel llega a ser tan despiadado. Alomomola. Ver la cara de la luna en el mar, ¿sería posible? Los peces luna, el pez óseo más pesado del mundo, es la fuente de inspiración para el Pokémon Alomomola, no solo en el parecido de su nombre, sino también en su aspecto físico. Ambos se caracterizan por la falta de aleta caudal. El Mola Mola, o pez luna, utiliza dos grandes aletas, una arriba y una abajo, para impulsar su cuerpo por el agua. El Mola Mola es una criatura que, según los expertos, a menudo se llena o se infesta de parásitos en la piel, por lo que debe subir a la superficie a tomar sol, con el ánimo de sacrificar estos parásitos con la exposición a éste. De allí, su nombre, cara de luna, pues al verle en la superficie, su rostro parece una de las caras de la luna. Quizás ese sea el único aspecto en el que no se parece en nada el Pokémon y el Mola Mola. Skirp. Originario del sur y el este de Australia, el dragón marino Maleza encuentra su parecido físico en el Pokémon Skirp. El dragón es una criatura que, al igual que el Skirp, tiene apéndices en forma de hoja, los cuales imitan las algas que se balancean en el agua, lo cual los hace casi imperceptibles a plena vista, y es una técnica de camuflaje muy bien lograda. Estos majestuosos dragones marinos de Maleza son criaturas herbívoras que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción, gracias a la contaminación y a la creciente pérdida de leches de pastos marinos, principal fuente de alimentación de estas bellas criaturas. Más que una ardilla. Las ardillas son roedores, y no por ser de la misma orden de los ratones, quiere decir que todas las ardillas caminen en cuatro patas. Existen las ardillas voladoras, y aunque no pueden volar como un pájaro o un murciélago, pueden casi que flotar de árbol en árbol. Esto es posible gracias a una membrana que va desde cada muñeca a cada tobillo, formando una especie de cortina que le ayuda a controlar el viento y el aterrizaje. La ardilla voladora en sí no es un Pokémon, pero sirvió para inspirar uno de los personajes de las caricaturas, el emulga. Ahora, ¿te imaginas una tarde en el parque y ver a una ardilla voladora tirando rayos y chispas? Bueno, ese sería el emulga. Una flor muy olorosa. En las selvas húmedas de Indonesia, crece una magnífica y colosal planta. Puedes llegar a medir de ancho lo mismo que un humano promedio de alto. Y con sus grandes pétalos con tonos rojizos y anaranjados, sufre de inflorescencia, que básicamente quiere decir que en sus pétalos se forman miles de flores minúsculas de color blanco. Y aunque esto suene como sacado de una película, esta flor es real. Te presento a la rafflesia arnoldi, también conocida como la flor de cadáver, una especie parásita que tiene un fétido olor a carne en descomposición. Según los científicos, la razón de su terrible olor es un mecanismo que utiliza para atraer moscas carroñeras quienes la polinizan. Y esta, básicamente, fue el que le dio vida al Bile Bloom, un Pokémon igualito a la rafflesia. Pero de él se desprende un tóxico olor que ahoga a sus contrincantes. La rafflesia, como todas las flores grandes, solo abre sus pétalos cada tantos años. Así que la próxima vez que quieras ir de viaje a las selvas húmedas de Indonesia, asegúrate de levantar tu nariz al viento, para así poder hallar a la increíble rafflesia arnoldi. Un escarabajo músico ¿Qué tan habilidoso eres para los instrumentos musicales? Aunque no produce ninguna nota musical, el Mormolis philodes, o mejor conocido como el escarabajo violín, es un insecto que vive en las selvas tropicales del sudeste asiático. Lo que hace a este animal tan interesante es que su cuerpo es en forma de violín, con un cuello alargado que se asemeja al mástil del instrumento, y la parte inferior de su cuerpo es ovalado, asemejando un poco la caja de resonancia del violín. Y para completar el ensamble, de su cabeza sobresalen dos largas y delgadas antenas, las que se asemejan a las cuerdas del instrumento. Y si no has adivinado aún qué Pokémon se inspiró de este increíble animal, te presento al Cricketoon. Sin duda, tiene como referencia el insecto violín. La caricatura, el Pokémon, muestra a un insecto en forma de violín que produce melodías, acorde a sus sentimientos. En la vida real, el mayor peligro que puede representar un mormolice es la sudoración de una toxina paralizante que brota de su espalda. Es decir, desde su caja de resonancia si de verdad fuese un violín. Lo mejor, según los expertos, es no tocarlo. Sacado de la mitología Dentro del folclor y la mitología judía, hay una vieja leyenda. ¿Pero qué tanto crees en cuentos milenarios? Bueno, según una leyenda judía, el maestro Rabi Yudah Loe había creado en la Edad Media una criatura con barro, tal como Dios creó a Adán, según las tradiciones bíblicas. La misión de la nueva criatura sería cuidar de los judíos de Praga de las muchas persecuciones de las que eran objetivo. Y de allí nació el Golurk, que es el nombre que recibe un tipo de Pokémon, los cuales fueron creados por personas antiguas para que protegieran a los humanos y a los Pokémones. Estos protectores pudieron ser inspirados de las mitológicas criaturas de los judíos. ¿Qué opinas tú? El Pokémon que manipula el pensamiento Paraset es un Pokémon que indudablemente tiene una gran inspiración en una familia de hongos parásitos, los Cordyceps. Imagina tener una especie de planta encima de tu cabeza, la cual, después de un tiempo de habitarte, manipulará tus pensamientos y tus acciones. Esto hace el Paraset, un huésped de otros Pokémon hasta que los hace actuar a su voluntad. En la vida real, entre los Cordyceps existen los Cordyceps sobolífera, quienes se adhieren al lomo de insectos y van invadiendo sus organismos. El insecto huésped desafortunadamente perece lentamente quedando fosilizado, mientras que este hongo parasitario sigue viviendo de cuenta de él. Así que la próxima vez que viajes a Asia, quizás quieras ver al real Paraset. Solo tienes que ir a Tailandia, Japón, Corea o tal vez China. Tienes varias opciones. Un murciélago muy extraño Cuando piensas en murciélagos, ¿de qué color realmente son? Bueno, aquí encontrarás a uno completamente diferente. Cuando viajes a una cueva en excursión, notas que en las paredes hay unas marcas en forma de corazón. ¿Pero qué criatura crearía eso? Ningún murciélago de verdad. Este es el Wombat, un murciélago Pokémon inspirado del increíble murciélago blanco hondureño. La diferencia entre el Wombat y el murciélago blanco hondureño es que el Wombat solo tiene un ojo, es cíclope, y su pupila es de forma de corazón. Su constitución corporal es redonda, muy similar al del murciélago hondureño, pues es tan pequeño que parece una bolita de nieve. Así que si lo quieres conocer, solo debes viajar a las lindas cuevas de Costa Rica, Nicaragua, Honduras o hasta Panamá. Allí, mientras te muevas por los bosques, escucharás un gran ruido, pues son un poco bullosos. La razón es que se mantienen en manada, así que primero escucharás su sonido y luego les verás. ¡Guíate por el sonido! Los gatos son felinos cautelosos de movimientos seductores y precavidos. Son criaturas con grandes capacidades y agilidad para cazar. Ahora, imagina por un instante un gato con la capacidad para hipnotizar y con la cola partida en dos, de donde es capaz de generar fuego. Y como por arte de magia, tendrá la virtud de convertirse en tal vez tu mejor amigo humano. Este es el Espeón. Es un Pokémon con todas esas cualidades. Una caricatura que quizás fue inspirada de una mítica criatura japonesa, llamada el Bakeneko. Estos gatos milenarios tenían una cola dividida en dos y eran considerados por mucho como monstruos, según algunos historiadores. A diferencia del Espoan, los Bakenekos no podrían ni hipnotizar ni convertirse en humanos y, mucho menos, podían lanzar fuego. Pero su referente más cercano en la vida real, bueno, o en la vida mítica. Un mimo aterrador ¿Te imaginas un payaso con la capacidad para controlar tu pensamiento? Algunas personas les tienen ánico a los payasos y también a los mimos. Quizás por sucesos ocurridos en la infancia, dicen los psicólogos. Imagínate, estás en el circo y es hora del número de los payasos. Entre ellos, hay uno que se destaca por su pantomímica y, al concentrarte en él, caes en un sueño profundo. Él te ha hipnotizado. Las destrezas psíquicas son la mejor capacidad del Pokémon Sir Mime, una criatura muy similar a un payaso, siempre corriendo y brincando por todos lados con una gran sonrisa en su rostro. Mr. Mime tiene la destreza de apoderarse de sus contrincantes por medio de artimañas psíquicas. Y aunque no tiene ningún parecido con alguna criatura de la vida real, es sin duda una criatura que no querrás encontrar caminando en ningún bosque. Bueno, en este caso, en ningún circo. Lo que sí es verdad es que la realidad muchas veces sí supera la ficción, y es increíble pensar que hay muchas criaturas animadas que pueden ser criaturas de la vida real. La serpiente más peligrosa. La serpiente pitón es una de las más grandes del mundo, pues puede llegar a medir más que una limosina. Ahora, imagínate esta criatura, pero sin escamas ni veneno. Reemplacemos sus escamas por su cuerpo de piedras. Y aunque las pitones no tienen veneno, muchas serpientes sí lo tienen, pero entonces reemplacemos eso por una fuerte mordida, capaz de cavar huecos en la tierra para movilizarse por ellos. Es como juntar una serpiente con un topo. Ese es el Onix, un Pokémon inspirado en los reptiles serpentinos y en los topos. Una serpiente que abre camino por debajo de la tierra con su duro cuerpo rocoso. El temible tiburón. ¿Alguna vez pensaste en un tiburón que pudiera caminar y volar? Esto suena muy aterrador y asombroso al mismo tiempo, ¿no crees? Para muchas personas, los tiburones pueden ser criaturas aterradoras. Aunque la verdad, según los científicos, son depredadores bastante tímidos. Pero para esas personas temerosas de los tiburones, seguramente el Pokémon Garchomp no les dejará dormir. Y aunque los tiburones no vuelan, el Garchomp tiene la capacidad de volar a la velocidad de un avión comercial y también caminar y correr en la tierra. El Garchomp es un depredador temible, pues a diferencia de los tiburones, se come todo lo que se atraviese a su paso. Si Garchomp existiera en la vida real, habría que esconderse de él rápidamente, incluso cuando se disponga a alzar vuelo, pues sus alas producen un viento tan fuerte, capaz de partir árboles y rocas por la mitad. Por fortuna, este animal no existe. En Colombia, pagas con Poliwags. Poliwag es uno de los Pokémon más fáciles de encontrar, pues su aspecto recuerda al de un renacuajo. Sin embargo, no está basado en un renacuajo cualquiera. Si quieres atrapar al verdadero Poliwag, debes buscar entre los ríos y arroyos de bosques tropicales de Colombia y Costa Rica. Las ranas de cristal son anfibios exóticos que poseen una piel extremadamente translúcida. Esta increíble característica permite que órganos como su corazón, hígado y estómago sean visibles a través de su piel. Esta transparencia es notable desde que son renacuajos y en sus estómagos se pueden ver una espiral, que en realidad son los intestinos. Poliwag posee una espiral en su diseño, lo cual fue inspirado por estas curiosas ranas. ¿Y cómo que en Colombia se paga con Poliwags? Si bien no literalmente, en la moneda de 500 pesos se encuentra grabada una rana de cristal adulta, tal como los Poliwags de Pokémon. Gorebees. ¿Cómo reaccionarías si te hablara de que existe un animal con la cola de una rata, unos ojos y boca como la de un conejo, y por si fuera poco, una enorme trompa como la de un elefante? Es una imagen algo perturbadora, ¿no? Sin embargo, es una buena forma de describir al pez Quimera, quien sirvió como inspiración para Gorebees, un Pokémon acuático rosa que posee una trompa alargada. Estos peces reciben su nombre por el mito de la Quimera, un monstruo mitológico griego con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Los peces Quimera de nariz alargada son animales acuáticos cartilaginosos, es decir, que no poseen espinas o un esqueleto óseo, tal como sucede con los tiburones y rayas, quienes son sus primos. Y aunque se trata de un pez que habita en el fondo del océano, puede encontrárselo en todos los mares del mundo, excepto el Océano Ártico. A diferencia de Gorebees, los peces Quimera son quizás más amenazadores. Poseen una aleta dorsal venenosa. Además de su gran nariz, tiene muchas terminaciones nerviosas, las cuales les ayudan a detectar más fácilmente sus presas. Ángeles caníbales en el mar. Seguramente recuerdas aquellos días en los que llegabas de la escuela y esperabas a que se hiciera la hora de ver un episodio de Pokémon. Era imposible no maravillarse con criaturas tan coloridas y llamativas. Uno de los Pokémon más adorables es Manafí, una especie de hada con un par de antenas como las de un insecto. No obstante, el animal que inspiró a Manafí quizás no sea igual de inocente. Se trata de los ángeles marinos, especies de moluscos gelatinosos transparentes. Estos gasterópodos habitan aguas heladas, encontrándose debajo de las capas de hielo del Océano Ártico. No miden más que una memoria de USB y son bioluminescentes, por lo que verlos debajo del mar es un espectáculo parecido a faros vivientes. Y aunque son muy hermosos, tienen un lado oscuro. A pesar de que pueden pasar hasta seis meses sin comer, cuando empieza a escasear el plankton, su principal alimento, estos moluscos se vuelven caníbales y pueden comerse entre ellos. Dándole de comer a tu pelo Imagina por un momento que tu cabello tuviese vida propia, que pudiera agarrar objetos como el shampoo del baño o hasta darle un buen susto a la gente. Mauile es un Pokémon así de sorprendente, pues su supuesto cabello esconde dientes con los que puede atacar a sus oponientes. ¿Y qué clase de animal podría hacer esto? Algunos Pokémon están basados en leyendas japonesas, o llamados yokais, o demonios. Existe una leyenda de terror, la de Futakushi Ona, cuyo nombre significa mujer de dos bocas. Se trata de una mujer que al haber sido maldecida por demonios, desarrolla una segunda boca en la nuca. De no ser alimentada, esta segunda boca grita por comida, molestando a su huésped. Para remediar esto, la mujer maldecida puede mover su cabello para alimentar a su segunda boca, como si fuera un pulpo. Wimpaw y las cucarachas come cartón Tanto en el reino animal como el mundo Pokémon, existen criaturas de todo tipo. Algunos muy agresivos y pequeños como los felinos, otros calmados y gigantes como los elefantes. Pero no es todo valentía. También la cobardía tiene su lugar en la vida silvestre. Tal es el caso de Wimpaw, un Pokémon crustáceo que se alimenta de la basura que se acumula en las costas, y huye de cualquier pelea. A primera vista, pareciera que este Pokémon estuviera basado en el cangrejo herradura. Sin embargo, también otros animales influyeron en su creación. Las cucarachas de muelle son isópodos esparcidos por las costas del oeste europeo. Estos isópodos habitan entre las rocas y dentro de grietas húmedas de los acantilados. Se alimentan de restos de plantas, peces muertos y detritos. Otro animal que influyó en Wimpaw son los pececillos de plata. Estos son insectos que habitan áreas húmedas, y su comida favorita son el moho, el papel cartón y alimentos que contengan almidón. Compartiendo hábitos de carroña con Wimpaw, le temen a la luz y habitan en áticos, cuadernos, libros viejos, edificios viejos, salones de clase y hasta en baños. ¿Peces gatos que crean terremotos? Cuando se vive bajo la ley de la selva, es normal volverse territorial. No por nada los animales defienden su territorio y espacio personal. En Pokémon, una criatura con la que de verdad no quieres meterte es Wishkash. Se trata de un Pokémon de agua que, a pesar de su apariencia inofensiva, es muy territorial con los otros Pokémon y humanos. Tanto así que, al sentirse amenazados, ocasionarán terremotos devastadores. Y aunque su efecto está obviamente basado en los peces gato, la inspiración va más allá. El Namazoo es una criatura de la mitología japonesa cuyo aspecto es de un pez gato gigante. Y gracias a esta historia, se creía que los terremotos eran provocados por esta criatura. ¿Podríamos decir que Wishkash fue uno de los primeros Pokémon de la historia? Medusas del tamaño de un autobús. Los ríos, lagos y playas son algunos de los lugares más hermosos y divertidos a los que puedes ir, especialmente si vas con amigos. Desafortunadamente, los humanos tendemos a ensuciar mucho y a contaminar el agua. Ahora, imagínate que después de muchos años vertiendo desperdicios al mar, salieran criaturas de este a castigarnos en venganza, los Tentacruel son Pokémon que odian que destruyan su hábitat. Estas medusas gigantes defenderán sus aguas de cualquiera que las contaminara. Y aunque las medusas que inspiraron a Tentacruel no sean tan vengativas, no las vuelven menos peligrosas. La medusa melena de león es la medusa más grande que existe, llegando a tener la longitud de un autobús escolar. Su picadura es bastante dolorosa y aunque no sea tan venenosa, puede provocar grandes reacciones alérgicas en algunos seres humanos. Y otra medusa que inspiró su diseño fue la estigio medusa gigantea. La forma de su cabeza tiene aspecto de zeta, asemejándose un poco a la de Tentacruel. Avispas inmensas Muchos de nosotros somos alérgicos a la simple picadura de una abeja. Por esta razón, a más de uno les asusta la idea de acercarse a un panal lleno de ellas y ni hablar si se trata de avispas. Pero imagina si abejas y avispas fueran del tamaño de una persona. Afortunadamente, esto solo pasa en el mundo de Pokémon, en donde acercarse a un nido de Beedrails es lo peor que puedes hacer. Estas son abejas gigantes del tamaño de una persona, además de tener un aguijón del tamaño de un taladro. Aunque ningún avispón de nuestro mundo es tan grande, no evita que sean peligrosos. Los avispones gigantes japoneses son del tamaño de tu meñique, además que poseen un veneno muy letal. Reiteradas picaduras pueden producir falla en tus riñones y posteriormente pereces, lo que hace su picadura muy peligrosa en humanas. Estas avispas gigantescas depredan a abejas y son tan agresivas que un solo avispón japonés puede enfrentarse a 30,000 abejas sin ayuda. Esos sí que son Beedrails que no quieres atrapar. Caracoles del tamaño de un neumático En la historia de Pokémon existen los fósiles de Pokémon extintos, los cuales pueden ser devueltos a la vida en el juego. Uno de los fósiles Pokémon más conocidos es el Omanité, una especie de molusco de ojos saltones con un caparazón amarillo y resistente. El Omanité de la vida real también está extinto actualmente. Aunque aún no podamos revivirlo como sucede en los fósiles de Pokémon, el Amonites era moluscos prehistóricos con un caparazón en espiral muy resistente, llegando a ser del tamaño de un plato. Sin embargo, algunos especímenes han llegado a ser tan grandes del tamaño de un neumático de un camión, siendo curioso porque en Pokémon también llegaron a existir omanites gigantes. Aunque pareciera ser un antepasado de los moluscos nautilos, en realidad está más aparentados con los calamares, pulpos y las sepias. ¿Te imaginas que revivieran a estos gigantescos moluscos? ¡Una locura, no! Llarados A lo largo de la historia de la humanidad, son incomparables las historias de serpientes marinas capaces de hundir y destruir embarcaciones enteras. Muchas de estas historias y criaturas fueron inspiración para el Pokémon Llarados. Este es un Pokémon serpiente marina que al enojarse puede causar devastadoras tormentas. Hay muchas criaturas que pudieron inspirar a este colosal Pokémon. Criaturas como el Leviatán de la Biblia, que se dice que están destinadas a aparecer en la Apocalipsis, y es representada como una serpiente de muchas cabezas. En la mitología nórdica tenemos a Jomungandr, serpiente gigante destinada a atraer toda clase de catástrofes, terremotos e inundaciones durante el Ragnarok, el final del mundo para los nórdicos. No solo las serpientes fueron inspiración para Llarados, también están basados en los dragones chinos, cuyo aspecto se asemeja al de serpientes con cuatro patas y grandes cabezas, tal como Llarados. Zorros dorados Los zorros son animales astutos y esbeltos, con mucha gracia a la hora de pasearse y cazar por los bosques. Un Pokémon con claros atributos de zorro es Ninetales. Sin embargo, no está basado en cualquier zorro, sino en el Kyuubi, no Kitsune, o también conocido como el zorro de nueve colas. En la mitología japonesa, los Kitsunes son espíritus del bosque con forma de zorro. Los espíritus zorrunos que han vivido muchos siglos van adquiriendo nuevas colas, las cuales representan su longevidad y poder. No obstante, no es sino hasta que cumplen mil años de edad que obtienen su novena y última cola, además de que cambia el color de su pelaje por tonos blancos o dorados, lo que explica el color dorado de Ninetales. En los juegos, existe lo que se llama Pokémon Shiny, que son versiones con colores alternativos, lo que los hace más codiciados por su rareza. Por ejemplo, el aspecto de Shiny de Ninetales es de color blanco, asemejándose a zorros astárticos que viven en zonas frías, como Alaska y cerca del Polo Norte. Magikarp. ¿Recuerdas todas esas veces jugando Pokémon Go cuando la gente se reía de tener que recoger todos esos Magikarps? Eran prácticamente inútiles para la batalla después de todo. Bueno, si quieres capturar tu propio Magikarp, entonces no busques más que la carpa doméstica de Japón. La pista está en parte del nombre. Carp con una K se refiere a la carpa comúnmente conocida con la C. ¿Pero qué carpa es la Magikarp? Lo más probable es que sea el Koi japonés, pues los dos comparten un parecido. Sin embargo, hay muchos fanáticos que creen que el Magikarp se basa realmente en el pez roca amarillo. Cualquiera de los peces es una pareja cercana al Magikarp, y tal vez la respuesta correcta se encuentra en algún punto de la mitad. Charmeleon. Los fanáticos de la serie original saben que para ser un entrenador profesional de Pokémon, debes comenzar desde el principio con un Pokémon inicial. Charmeleon, un Pokémon de tipo fuego, es otro de los favoritos de los fanáticos. Las salamandras inspiraron el diseño del Charmeleon. Se pensaba que las salamandras del pasado eran criaturas ardientes, con cualidades resistentes al fuego. Algunas historias incluso sugieren que las salamandras fueron creadas del mismo fuego. Ahora sabemos que eso no es cierto, pero la ardiente historia de la salamandra influyó mucho en el diseño de Charmeleon. Además de los atributos de fuego de Charmeleon, que se basan exclusivamente en la fantástica salamandra del pasado, el Pokémon tiene el cuerpo, la cabeza y la cola de la salamandra. Drauzi. Quizás recuerdes un momento en que te era muy difícil conciliar el sueño. Tus ojos estaban pesados, pero tu cerebro se sentía muy conectado y despierto. Y no importa lo que hiciste, nada te ayudaría a llegar a ese dulce sueño que deseas tener. Si tan solo tuvieras a Drauzi, un Pokémon de tipo psíquico, Drauzi puede dormir a cualquiera con su encantamiento especial. Sorprendentemente, el Pokémon de aspecto extraño está inspirado en un animal real. El Tapir. Este tiene el mismo hocico largo y cuerpo robusto que Drauzi. Parecen copias al carbón, una de la otra, excepto con su diferencia de coloración. Los Tapires reales no son brillantes de color amarillo mostaza y marrón. Los Tapires son de dos tonos, típicamente blanco y negro. Si puedes atrapar a un Drauzi, que duermas muy felices. Kyogre. Algunos de nosotros preferimos atrapar Pokémon gigantes y antiguos. El espécimen masivo parece un cruce entre un tiburón y una ballena. Bueno, la inspiración de la vida real es el tiburón ballena. No dejes que el nombre te engañe. Este tiburón es de los tiburones más amigables. Los tiburones ballenas son enormes, pero son criaturas tranquilas que utilizan movimientos lentos. Ni siquiera usan sus dientes para comer, porque usan filtro para alimentarse. Su naturaleza pacífica combina bien con el Kyogre. Slowpoke. La mayoría de nosotros hemos tenido nuestros días de querer holgazanear por la casa. Hay algo muy relajante en moverse lentamente por la casa y simplemente dedicar tu tiempo a las tareas domésticas. Entonces, la mayoría de nosotros podemos relacionarnos fácilmente con Slowpoke, el Pokémon que es el rey de lo lento y constante. Quizás es por eso que el Slowpoke se basó en el oso perezoso. Los osos perezosos necesitan luz solar para ayudarlos a digerir la comida. Entonces, quizás es esta la razón detrás del tiempo pasado para tomar el sol de Slowpoke. Además, ambos tienen una forma similar de los cuerpos y movimientos lentos. Estos dos incluso hacen los mismos sonidos. Los perezosos son el Slowpoke original. Arbok. Si te encuentras con un Arbok real, puedes estar emocionado de haber encontrado un Pokémon. También puedes tener miedo debido a la apariencia peligrosa de esta serpiente. Solo una mirada a Arbok y queda bastante claro cuál fue su inspiración. Arbok se inspiró en la cobra. Deletrear Arbok hacia atrás y obtienes más o menos la palabra Cobra. Al igual que la cobra, Arbok es una serpiente mortal con la que no te quieres meter. Su cabeza tiene la capucha de la cobra. Los ojos inclinados y los dientes afilados le dan al Arbok su aspecto amenazante. También como la cobra, Arbok es una serpiente venenosa y se lanza hacia sus oponentes. Pero afortunadamente la cobra no puede regenerarse como el Pokémon. Si has visto incluso un episodio de Pokémon, entonces sabes que Misty se frustra constantemente con su Sidon por no cooperar durante una batalla de Pokémon. Sidon no es el Pokémon más fácil de entrenar. Sidon, aunque no es inútil, Sidon es un torpe Pokémon que deambula con un pico largo de pato y una forma física extraña. ¿Suena como algo familiar? Quizás estés pensando en un hornito rinco. Igual de extraño, el hornito rinco es un animal confundido. El mamífero también comparte cualidades con reptiles y aves. Pone huevos, pero extrae leche para sus crías. Además, el hornito rinco tiene un pico de pato largo y patas palmeadas, las características más notables de Sidok. Y lo mejor de todo, ambos tienen un arma secreta. Los hornito rincos tienen unas espuelas en el pie trasero y el Sidok tiene poderes psíquicos. Caterpie. Todos conocemos al menos una persona que comenzó a verse un poco diferente. Sin embargo, no te preocupes. Todos estamos esperando esa transformación de ver a la oruga figurativa transformándose en mariposa. De hecho, la mayoría de nosotros nos hemos transformado y crecido como personas. Bueno, Caterpie es una oruga no tan figurativa. Tiene algunas habilidades especiales, pero se ve exactamente como una oruga. Estas habilidades especiales incluyen escupir seda para atacar a sus oponentes. También como una oruga, Caterpie evoluciona a Metapod, que es lo que normalmente llamamos a un capullo. Luego, Metapod evoluciona a Butterfree, que como su nombre indica, se ve y se comporta como una mariposa. Excepto que Butterfree no propaga polen, sino un polvo venenoso. Entonces, Caterpie pasa por una metamorfosis completa. Meow. Tal vez recuerdes en la clase de historia que los antiguos egipcios honraban al gato sin pelo esfinge. Cualquier persona que dañara a los gatos de alguna manera eran severamente penalizados. Incluso crearon un monumento gigante y famoso a la esfinge. Si el gato esfinge puede inspirar a los egipcios, entonces seguramente puede inspirar a los creadores de Pokémon. Meow es un Pokémon increíblemente poderoso, con habilidades de tipo psíquico que se asemejan a un gato prácticamente sin pelo. La cabeza de Meow tiene una forma de cara similar a la del gato esfinge, y su cola también se parece a uno. Lo bueno para ti, no creo que tu propio gato doméstico o cualquier otro gato se vuelva invisible al abrir y cerrar de ojos, o crear orbes protectoras. Solo Meow puede hacer esto, afortunadamente. Bulbosaurio. Si estás tratando de atrapar un bulbosario de la vida real, probablemente no encuentres uno en tu patio. Si bien, algunas personas afirman que el bulbosario se parece a una rana venenosa de dardos. Ambos son cuadrúpedos sin cola. El bulbosario real es en realidad un disinodonte. Con patas cortas y gruesas y un color verde azulado natural, es fácil ver por qué podría confundirlo con un bulbosario. ¿Y qué otra cosa tienen en común estos dos? Muchas especies del disinodonte incluso tienen el sufijo saurio en sus nombres, que significa lagarto. Parte de mamíferos y reptiles, el disinodonte es el animal del bulbosario en la tierra. Desafortunadamente, el disinodonte ya no existe. Fueron aniquilados después del periodo Pérmico. Pikachu. Pregúntale a cualquiera sobre su Pokémon favorito. Y la mayoría probablemente tendrá Pikachu entre los cinco primeros. Con una gran base de admiradores, no es de extrañar que las personas estén obsesionadas con atrapar a este chico inusual. El Pikachu de la vida real no existe como un animal. El diseño original fue inspirado por una ardilla. Sin embargo, la versión actual de Pikachu, la que todos conocemos y amamos, es más ratón que ardilla. Hay una razón por la cual su evolución se llama ratata y parece una rata adulta. Esto se debe a que Pikachu es definitivamente de la familia de los ratones. Pero no esperes que las mejillas de cualquier ratón normal se iluminen con la electricidad. Chatots. La música hace girar al mundo. Es el lenguaje universal y, lo creas o no, hay un Pokémon con el don de la canción. Para aquellos que aman un buen musical, probablemente tengan una afinidad por el nuevo Pokémon de la franquicia llamada Chatot. La cabeza de los Chatots es una nota musical y su cola es un metrónomo. Ambos sugiere que es la interpretación literal del pájaro cantor. Sin embargo, su aspecto se refleja en el ave del amor enmascarada. Chatots tiene la capacidad de aprender y hacer melodías musicales. Si bien el ave del amor no tiene estas habilidades, pero es muy inteligente como su contraparte de Pokémon. Gracias por ver este video sobre los Pokémons que son verdaderamente reales. ¡Hasta la próxima! Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.